Quiero darle a esta hora la bienvenida a Clara Galvis, ella es coordinadora académica de la Asociación Colombiana de Neonatología. Doctora Galvis, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos este espacio y hablar un poco de la importancia de la prematurez, no solo en el mundo, sino en nuestro país. Así es. Porque tú decías un dato muy importante, 11% de los nacimientos. Sí, quiero que por favor nos explique qué es un niño prematuro y cuáles son los riesgos que podría tener un niño nacido, como uno conoce cotidianamente, a los nueve meses. Exacto, un niño prematuro es un niño que nace antes de la semana 37, normalmente un embarazo es de 40 semanas. Esos bebés nacen antes de la semana 37 y cada vez son más prematuros, o sea, están en sobrevida desde las 25 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más prematuro, entre más inmaduro nazca un bebé, mayor es el riesgo de complicaciones y mayor es el riesgo de mortalidad. Entonces, nosotros trabajamos en las unidades para que estos niños tengan la mejor calidad de vida posible. Doctora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los niños nacen antes de la semana 40? Son muchas las causas, pero las principales están el no control prenatal, los procesos infecciosos de las mamás, las mamás muy jóvenes, todos estos procesos de fertilidad, de fertilización in vitro de las mamás, entonces hacen que tengan embarazos múltiples y el riesgo de un parto prematuro es muy alto. Doctora, buenos días. Por favor, cuéntenos cuáles son esos cuidados especiales que se deben tener con estos bebés que nacen antes de las 37 semanas para poder evitar en mayor, pues para evitar una afectación y que pues eventualmente pueda, exacto. Bueno, mira, normalmente todos los bebés prematuros por debajo de 32 semanas entran en las unidades de cuidado intensivo. Allá les hacemos la evaluación y dependiendo del compromiso, ya sea respiratorio, circulatorio, gastrointestinal, ameritan un cuidado dentro de la unidad. Una vez que estos bebés han sobrepasado esa etapa crítica, entonces llegan a los 1.800 gramos, nosotros preparamos las familias para que salgan a nuestros programas de seguimiento, que son los programas Madre Canguro. En estos programas nuestros, ellos están normalmente un año, hasta dos años de seguimiento, porque estos bebés son muy inmaduros y en ese seguimiento nosotros vamos mirando cómo es ese desarrollo y los vamos corrigiendo en el tiempo. Esas semanitas que les faltaron por estar dentro de la barriguita, se las vamos restando de esa parte que nació para poderles dar un espacio a que se equilibren con niños de su misma edad. Entonces, en este control que hacemos en los programas Canguro, los ve el oftalmólogo, el otorrino, el neurólogo, les hacemos todas las imágenes cerebrales, cardíacas, y los metemos a programas de terapia para que los niños traten o logren, la verdad, igualar el desarrollo que tienen los niños que nacen a término, o sea, después de las 40 semanas. Doctora, cuando usted se refiere a ese equilibrio y a ese balance, ¿se requiere a qué específicamente? ¿Temas cognitivos, temas motores, de órganos vitales? ¿De qué se trata? Doctora, exacto. A ver, hay un desarrollo que es motor, que se va adquiriendo con el tiempo, entonces, obviamente, si un niño nació cinco semanas antes, no le vamos a pedir que en su edad, nosotros decimos, la edad cronológica es con la que nace. Entonces, el día que nace, ahí empieza su edad cronológica. Y hablamos de una edad corregida, que es a la que le restamos esas semanitas que le faltaron. Entonces, vamos mirando, si un bebé normal al mes ya está levantando su cabecita y sosteniéndola, pues nosotros a ese bebé que le faltaron esas cuatro semanas, le corremos esas cuatro semanas para que vaya adquiriendo todo ese desarrollo motor y le hacemos la terapia correspondiente. Eso en la parte motora. En la parte sensorial, igual pasa con el desarrollo de la retina, con su visión, entonces le hacemos control con oftalmología porque ellos tienen riesgo de hacer una retinopatía de la prematurez y perder la visión. Entonces, hacemos un control permanente por el grupo de oftalmología. También pueden perder audición, entonces está otorrino y vemos toda esa parte de desarrollo neurológico que debe tener ese bebé. Entonces, lo que vamos haciendo es que, dependiendo de cada niño, porque no todos desarrollan todas esas patologías, les vamos haciendo el apoyo, pero sí el acompañamiento es para todos durante dos años. Y la otra parte que viene con ellos es la parte de procesos infecciosos. Ellos, por ser unos niños que nacen antes de tiempo, los consideramos que inmunológicamente son inmaduros, o sea que no responden tan bien como respondería un niño a término a un proceso infeccioso. Doctora, hay una vacuna que se llama la vacuna exavalente. Por favor, explíquenos de qué trata esta vacuna, para qué sirve, de cómo puede ayudar al crecimiento y al desarrollo de estos bebés que nacen de manera prematura. Bueno, en el proceso de vacunación, nosotros empezamos a vacunar a los niños con edad cronológica, como les decía, contado desde el día que nace. Y qué sé qué estamos tratando, de que esas vacunas, que sea el menor número de vacunas. Los niños alcanzan a recibir muchas dosis en el primer año. Y esta vacuna exavalente es, en un solo chuzoncito le estamos previniendo seis enfermedades. Estamos hablando de histeria, de tétanos, de pertusis, de polio, de hemófilos influenza y de hepatitis B. Entonces, es una gran oportunidad para que estos niños que tienen una respuesta inmunológica débil, se protejan en forma oportuna y que además las mamitas se adhieren a los programas de vacunación. Porque cuando uno lleva a un bebé que ha estado mucho tiempo en las unidades, vemos que hay cierta resistencia a vacunarlos por el miedo a que son inmaduros, no solo de las mamás, sino del personal médico. Entonces, esta es la oportunidad en que una sola vacuna, en un solo chuzoncito, le estamos protegiendo seis enfermedades. Y además, esta vacuna exavalente tiene otra connotación muy importante, y es que es a celular. ¿Eso qué quiere decir? Que produce menos eventos adversos, o sea, menos reacciones de las vacunas, que eso es a lo que nosotros le tenemos un poco de miedo, esa reactogenicidad. Doc, ¿cómo sabe una madre o un padre también que su bebé tiene que ser vacunado con este biológico? ¿Eso está en el POS? ¿Hay que pagarlo para que la gente sepa cómo puede recurrir a este medicamento? Sí. A ver, el programa PAI, que es el programa ampliado de inmunización que tenemos en el, que el ministerio le da gratuitamente a todos nuestros pacientes, tiene en este momento la vacuna pentavalente y tiene el polio inyectable aparte, o sea, son dos chuzoncitos ahí que se le dan en vez de uno. Entonces, pudimos hacer un trabajo desde el año pasado con el ministerio, trabajando vacuna exavalente, mirando esos beneficios que tiene la vacuna para los niños y esa adherencia para mejorar las coberturas. Entonces, en este momento no está en el PAI, la gente lo puede hacer de forma privada y lo que hacemos, lo que estamos trabajando es que se tengan la misma oportunidad. Nosotros hicimos un piloto el año pasado, trabajamos con las subredes aquí en Bogotá, trabajamos en Zipaquirá y en Tunja, para esa población que no tiene la posibilidad del acceso a la vacuna, para mirar cómo era esa respuesta y encontramos una muy buena respuesta, unos eventos adversos mínimos, una mayor satisfacción de la familia y una mayor tranquilidad del personal de vacunadores cuando aplicó la vacuna. Entonces, es un camino para nosotros lograr que las coberturas de las vacunas se cumplan, esto ya se ha hecho en varios países, ya Argentina lo tiene, Chile fue un muy buen ejemplo, porque ellos tenían unas reacciones adversas muy importantes y nos estamos basando en esos estudios de Latinoamérica para también darle la oportunidad a nuestros bebés prematuros. Hacemos muchos esfuerzos en las unidades, hay bebés que pueden durar tres meses en una unidad, bebés que nacen de 25 semanas ya sobreviven. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que toda esa inversión emocional de las familias, esa inversión económica de una persona que nace en estas edades estacionales tan tempranas, pues también se proteja una vez ya salen las unidades para que su calidad de vida sea la mejor y que esa mortalidad se disminuya en estos pacientes que son de alto riesgo. Doc, ¿y qué tan lejos estamos en ese camino para que deje de ser una prueba piloto en municipios de Cundinamarca y de Boyacá y se dé en ciudades del Caribe, Cartagena, por ejemplo? Estamos trabajando con el ministerio, el ministerio y las secretarías están muy de la mano con nosotros porque sí quieren mejorar coberturas. Estamos analizando cuál es la mejor forma, lo más viable y creemos que esta vacunación que la deben recibir o en algunos países la reciben todos los recién nacidos, la podemos empezar a hacer con los prematuros y esto básicamente es por los presupuestos que se tienen para los programas de vacunación. Pero creo que vamos por un buen camino y esperamos sí que este próximo año podamos tener esa opción para nuestros bebés prematuros. Y para ir cerrando, doctora, y para darle tranquilidad también a esos padres que eventualmente una madre que hoy esté en etapa de gestación y que pueda preocuparse por esta situación de que su bebés nazca prematura, si es bebita, quiero que le diga, digamos, a la gente que hay una posibilidad de que si bien puede nacer a pretérmino, hay una posibilidad de que tenga un buen desarrollo el bebé. Sí, la verdad es que hemos mejorado mucho en eso en nuestro país. Ya somos más de 140 unidades neonatales, somos cerca de unos 400 neonatólogos y pediatras dedicados, son los sacudados de los recién nacidos y tenemos muy buenos resultados, la sobrevida ha mejorado muchísimo. Nosotros antes, era imposible hablar de la sobrevida de un niño menor de mil gramos, ahora estamos hablando de 500 gramos y los resultados son muy buenos. Lo importante es que la atención sea en un lugar adecuado, que esas mamitas que tienen riesgo de tener su bebé antes de tiempo acudan a instituciones que les brinden el tratamiento integral, no solo de la mamá, sino del bebé, que una vez que nazca tenga la unidad donde se vaya a atender y que de una vez quede enlazado en un programa canguro para estar seguras de que el seguimiento se va a hacer durante el tiempo de riesgo. También les hago una invitación, hoy vamos a tener un programa muy bonito en la Asociación Colombiana de Neonatología y son las entrevistas de mamás, mamás que tuvieron bebé de 25 semanas, de 32, de 34, y nos cuentan su experiencia tan bonita y hoy sus niños están grandes y están con un muy buen resultado. Entonces lo importante es el acompañamiento de personal que esté entrenado, de asegurar la atención, un control penatal adecuado, una atención oportuna en una unidad neonatal, un seguimiento en un programa canguro y posteriormente hacer todo ese acompañamiento de vacunas, de visión, de audición, para que los niños se puedan adaptar y logremos equilibrarlos en la edad de un niño que haya nacido a tiempo. Entonces nosotros hablamos hoy de vacunación porque son enfermedades inmunoprevenibles. Los niños tienen la posibilidad de no sufrir esa enfermedad si están vacunados a tiempo. Entonces esta es nuestra campaña que estamos haciendo, vacunar en edad cronológica y asegurar que los niños reciban en el momento que es adecuado recibir la dosis de las vacunas.